Yo sé la hostia, tú pregúntame si quieres, pero yo sé mucho y aquí esto, por eso tengo un árbol detrás porque los árboles representan la sabiduría, la experiencia, el conocimiento y por eso yo estoy aquí delante de un árbol y por eso si tienes alguna duda pregúntame y yo te mandaré al cuerno, pero tengo un árbol detrás y diré, con el árbol detrás yo te mando al cuerno doble explotación laboral de un ser que no existe en una estratosfera todavía desconocida ay, si yo supiera más de física daría la vuelta a la banca española mira que bien la lengua popular que nos permite comunicarnos y entendernos tan bien sí, que bien nos entendemos, carajo tú que hablas castellano, ¿verdad? si yo también, pues yo en el resto estoy totalmente desacuerdo contigo pero eso lo hablas muy bien, tu lengua es muy bonita ha, 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 ha